Bueno y anuncian la posible reapertura del muelle Arroyo Barril Samaná. Stanley Carella tiene los detalles en la siguiente historia. Una comisión de la autoridad portuaria visitó a la comunidad de Arroyo Barril para anunciar la posible reapertura del puerto Duarte, donde más de 140 familias eran beneficiadas. Para ver si esos intereses se incorporan dentro de los planes de desarrollo del puerto de Arroyo Barril Samaná. El representante de portuaria, Claudio Mormolejos, también informó que se hacía acompañar de varias comisiones de inversionistas interesadas en dicho puerto. Para reunirse con la representación del pueblo de Samaná y explicarle los deseos que tienen ellos como inversionistas de desarrollar el puerto de Arroyo Barril Samaná. Solicitando inversionistas para que vinieran a ver la maravilla de este puerto. Las autoridades de la provincia de Samaná y representantes de Fetranor se mostraron agradecidos por la visita de portuaria a este distrito de Arroyo Barril. Con miras de que este muelle pueda ser usado de nuevo, mejor dicho, reaperturado. De uno de los activos más importantes que hoy tiene nuestra provincia, el muelle Duarte de la provincia de Samaná. Todas las juntas de vecinos, las fuerzas vivas de nuestra provincia están necesitando que este puerto sea reaperturado. En un reporte especial desde Arroyo Barril, provincia de Samaná, para CDN, reportó Starling Carela.